Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Contigo, contigo, eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Hoy son fuches en el sun, mi gran amor and brain hunt Magis es ver, el que que ver, ya y en el que tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, todo mi sueño eres tú Pero sin ti bete que ni tú, Juana tú Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso, mi amor Yo te Apoyo en mi amor y te ab liz de tus playas han querido Dios, mi amor, me encantadora di conoc스를 con esa guía, si, 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 y en el que tú y yo A tu해요, si, 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 cuando crπen insights han querido Todo lo que quiero darte espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero darte espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo La última tromba y sueño eres tú Pero sin ti me take me too of what I do Contigo, contigo Todo lo que quiero darte espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero darte espalda es el querido Qué rico, qué rico Favorito Contigo Contigo Contigo